Y si nos vinimos, segunda edición del Festival del Bum Bum, estamos en vivo y en directo para la pantalla del Canal 12, de fondo, escuchá, de fondo está Capanga, ya pasaron por acá, en el escenario de esta nueva edición del Bum Bum, ya pasó, Mona Tributo, Leones con Flow, Leones con Flow, Leones Jiménez, Acatado, Los Manceros, Sánchez, ellos, y escuchás ahí, mirá, mirá como suena Capanga, ahí, mirá, escuchá. ¡Qué bueno! ¿De dónde son, chicos, de dónde son? De Catamarca. De Catamarca, se viene. De Catamarca. De Catamarca, se viene de Catamarca, ¿verdad? De Catamarca, la premia de Pipo de Marcos Sastre. O sea, me imagino que, juntando ahí una monedita para venirse a ver a la Mona, no importa nada, ¿no? Sí, los maceros, son los maceros. ¿Cuántas horas de viaje? De la Mona. Seis horas. Muy buenas. Venimos, de Tucumán. Venimos, venimos, venimos. Venimos, de Tucumán, varias horas de viaje. Vamos, la Mona. No importa, no importan los kilómetros ni las horas, nada. Nada, es único, es único. ¡Aguante, la Mona! ¡Aguante, la Mona, la Virgen del Valle, los bendiga a todos! Muchísimas gracias, Catamarca, Tucumán, ¿de dónde sos? ¡Arroyito! ¡Arroyito! La Mona, la Mona, todo lo que está bien. ¡Siempre, Jiménez! ¡Siempre, Jiménez! ¿En Bondi, en auto, en qué se vinieron? En auto vinimos, estamos en Yugoslavio Norte. Yugoslavio Norte, bueno, un buen sector. Chicos, ¿de qué barrio? ¡O de Olván! ¡Arroyito también! ¡Arroyito! ¡Arroyito de Mona! Y nos vinimos para acá. No se podía entrar. ¡Sí es golvado! ¡No, le hemos borrado esto! ¡Muy bien, parece bárbaro! ¡Chicos! ¿De dónde? ¡Pregúntale! Sí, ¿de dónde, de dónde? ¡No, no, no! ¿De dónde, de dónde? ¡De dónde, el señor de Córdoba! Te viniste a ver a la Mona. No importaba nada. Sí, no importaba nada. ¿Con los amigos? Con los amigos, obvio. Que le pase muy bien. Igual. Bueno, mucha gente, de muchas localidades, ¿eh? Gente, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿De dónde son? Uy, de Córdoba, de Córdoba. ¿De qué barrio? Colón y Tirolesa. Colón y Tirolesa. ¡Huerredón! ¡Huerredón! ¿Ustedes por acá de dónde? ¡De Olmo! ¿Barrio Los Olmos? De Barrio Jardín. ¿Barrio Jardín? Los Olmos, plazantes, talleres que... ¡De La Rioja, mirá! Se vinieron de La Rioja. A ver, un montón de kilómetros para Barrio de Mona, no importa. Lo que pinte con Jiménez, lo que pinte con Jiménez. ¡Aguante, tallo! Mirá, de La Rioja. Muchísimos, muchísimos de distintos... Las Palmas, Las Palmas, Las Palmas. Aguante, Las Palmas también. Muchísima gente de Santa Fe. Barrio Jardín y de Santa Fe. Escuchame, ¿tanto pega la mona para desplazar a la cumbia santafecina? Sí, sí. La mona es lo más grande que hay. Mirá, mirá, mirá ese nivel, ¿eh? Ahí estamos escuchando, entonces, a Capanga, chicos. Maravilloso el clima que se veía. Entradas agotadas, entradas agotadas. El día martes se acabaron. Está Capanga. Se viene Ulises Martín Huargo en un ratito nada más. Y, por supuesto, el cierre con el Rey. El cierre con la mona. Genial, Caro. Gracias. Nos vamos a meter, nos vamos a meter al museo de la mona para contarte lo que hay dentro. Dale, estamos en un mes.